¿Querías hablar conmigo? ¿Querías hablar sola, fuera de la granja? Bueno, ahora tenés la posibilidad de hacerlo. Pero quiero que me digas la verdad, si no, no hables. Yo fui muy cruel con vos. Yo fui muy cruel con vos. Pero estaba equivocado porque yo pensé que me engañabas, que me usabas. Y no era así. ¿Y por qué? Una tercera equivocación mía es tremenda. ¿Por qué te equivocaste tanto conmigo? ¿Por qué? No me entiendo. Vos no podés estar con Mauricio. Porque, de verdad, vos no sabés quién es Mauricio. ¡Vamos! 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 Cuando sienta miedo del silencio Cuando vuelves a mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Yo soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré Mauricio es un tipo peligroso, Julio Sabés qué tenés que hacer Tenés que levantar todo de la granja Y te tenés que ir Sin decir una palabra Sin decir una palabra Eso es primordial Mauricio, no es lo que vos creés que es Mauricio tiene dos caras Mauricio tiene veinte mil caras, Julio Mauricio hace una cosa Dice otra cosa Y piensa otra completamente distinta Está enfermo Está enfermo, el tipo está mal Y con su mierda Nos quiere arrastrar a todos nosotros ¿Entendés? Yo sé que es muy difícil De tragar esto Yo lo sé Pero te lo tengo que decir Porque vos no sabés Quién es Mauricio Doval Vos no tenés ni idea Mauricio es un hijo de puta Creí Vos estás enfermo Vos estás enfermo Vos sos el hijo de puta No tenés límites Sos capaz de traicionar a cualquiera Digo, Mauricio Se considera tu amigo Dio plata para ayudar a tu mamá A ver, ¿qué más? ¿Te parece que es la manera esta De ayudarlo? De pagarle todo lo que hizo por vos Hablando mierda de él Inventando cosas No invento No invento nada No tengo No voy a permitir ¿Qué le hagas mal a Mauricio? No lo voy a permitir No lo voy a permitir Bueno, no le digan Ah, ¿tenés miedo? ¿Te asustaste? No, no Tienes miedo Tienes que saber Qué clase de persona Eso es una mierda Eso es una mierda No voy a permitir Que le hagas mierda ¿Cómo me hiciste a mí? No lo voy a permitir Te juro que no lo voy a permitir Rosario, por favor No me parece momento Para hablar de ciertas cosas ¿No ves que estoy hablando De un asunto con Fercho? Contestame lo que te pregunté Y después seguís con Fercho No, porque yo primero Quiero hablar con Fercho Es sobre César Quiero hacerlo antes De que él vuelva Ya que por ahora Está saliendo con esta chiquita Bueno, seguí preocupándote Por los demás Mientras papá está hecho mierda Yo me quedo acá Esperando a que vos termines, mamá Bueno, Fercho Entonces, ¿qué me contestaste? ¿Te parece que César Podría ir al club? Yo sé que es mucha responsabilidad También sé que es un chico Con problemas Lo que pasa es que Para atender un negocio Hay que tener buenos modales Hay que tener disposición No sé Déjeme pensarlo Y mañana le contesto Puede ser Hasta luego No, gracias Chao ¿Vas a seguir Ocupándote de los demás Y postergándolo de papá, mamá? Los errores del corazón Están perdonados de antemano ¿Qué estás tú? ¿Cómo volvió? Necesito el teléfono ¿Qué haces? No estoy autorizado a apretar el teléfono Joder, con pelotudeces a esta hora Pero anda a un locutorio, miserable Que te quiere ahorrar la moneda ¿Qué hable vos? Que vivís de garrona Hace unos meses Después de la patada En el culo que te metes La patada que me diste Me hizo llegar a Europa ¿Por qué no me pega otra Que quiero conocer a Australia? Vení, vení ¿Qué haces? ¿Qué haces? Habla, pues sea de Dios Por favor Que necesito hablar Tiene que marcar tarjeta Con tu noviecita Está usted hablando Con el celular de Gloria Provenzano Después de la señal Deje su mensaje Habla Aníbal ¿Cómo le va? No, no, no Estuve un inconveniente Con un viaje al tigre Con perdón De lo que el tigre Significa para usted ¿No? Que no lo deciden vos No, no Ni celular No, no No pude llamar a nadie Voy a tener que reconsiderar Esto que dijo usted De los celulares Porque la verdad Aquí son necesarios No pude llamar Ni a la grúa Y tampoco puedo cumplir Con usted Con la invitación a cenar Así que Ah Y con el hambre que tengo Además Sí, yo veo Como arreglo lo del coche Y después la llamo ¿Eh? Hasta luego Adiós ¿Qué haces? ¿El besito O la buena noche? No me da Bueno, con el auto Voy a dejar el cruz solo ¿Qué es verdad? Pues si no hay nadie No viene nadie a esta hora Dale Es el teque de napta Que pierde Y vos de eso Cunas mucho Dame una mano No le vas a perder No le vas a perder un póforo ¿No? ¿Estás buscando Otro viaje de garrón? Mago Me va a regalar el auto Lo que pasa es que yo a Vanina La veo un poco perdida Por la vida Le entiendo También por qué Te enamoraste de ella Bueno Ella Tanto liviana Y vos Más bien Denso Bueno No sé si Decir amor Es muy enfático Hablar así ¿Por qué todo el tiempo Estás poniendo excusas Andrés? Esta dificultad Que tenés Para dar Y recibir amor Es Algo que no termina De cerrarme Puedo pensarlo En Leonardo Que Sufrí tanto de chica Pero vos ¿Qué es Andrés? ¿Qué es? Nada ¿Qué? ¿Te sigue afectando La historia con tu abuelo? ¿Que no podés conectarte Con siquiera una relación amorosa? Tendrías que haber dicho A la mucama Que se quedara No, no hace falta Yo levanto la mesa Decime ¿Qué hago con Leonardo? ¿Tengo que reemplazarla? La ausencia de ella Es Un problema afectivo Pero también laboral Leonardo es irreimpresable Y yo voy a hacer esto Lo imposible Para que vuelva a esta casa Es típico De la gente Con delirio Persecutoria Diego va a terminar Pensando que su propia madre Lo quiere matar No te pongas En analista Julia Si yo me pongo En analista Y me olvido De todo lo que viví Con Diego Te diría que sí Que es una persona Que está para medicar No está bien Está enfermo ¿Me estás jodiendo vos? No, no te estoy jodiendo Vanina No te estoy jodiendo No sé cómo va a reaccionar Mauricio cuando se lo diga ¿Y qué le vas a decir Que está loco? Y se lo tengo que decir Se lo tengo que decir Porque Diego en su estado Puede ser peligroso Para la empresa Y Mauricio tiene que saber A qué se está exponiendo Y cuáles pueden ser Las consecuencias Lo tiene que saber ¿Y si le cuento a Mauricio? ¿Cómo sabes que Julia No te va a traicionar? No No lo sé Habíamos quedado Que no ibas a abrir la boca ¿Qué querés? La quiero alejar del tipo Y no paro de meter la pata Ni la introducción pude hacer No me deja hablar No me cree nada Entonces seguro Que se lo cuenta Rajá Desaparece Andate por ahí Dejala Sí Que se encrampia Por desconfiar Pues sí Yo no provoqué esto con ella No la puedo dejar Ferch Lo tengo a acompañar Si se lo cuenta No vas a poder salvarla A ella No te vas a poder salvar Vos Te va a matar Reaccionás Se acabó Diego Ya está No, no, no Yo no voy a dibujar ¿Por qué le vas a dibujar a Doval? Mirá cómo terminó El tipo que hizo la denuncia anónima ¿Vos te pensás Que vas a tener tiempo De aclarar algo? Se va a dar cuenta Que lo quisiste vender Se va a dar cuenta Que no sos incondicional Pará 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 ¡Paremos, Ferchu! Paremos Ah, Julia Tengo que parar Para que esto se termine Julia Tengo que parar Pero no me da la cara Ni para ir a la casa ¿Y si ya le dijo? Por teléfono Sí No, no, no Tenés tiempo esta mañana Para desaparecer Vos, tu familia Yo, si fuera posible Tenemos que levantar todo, Diego Hay que rajarse De una vez Resistiré Resistiré No sabía que fumaba en pipa Quinecita dice que Que fumo en pipa Cuando, cuando estoy con Con el ánimo alterado Pero tampoco hay que prestarle Mucha atención, ¿no? Yo con esta invasión Bueno, Diego ¿Qué está diciendo, mujer? Por favor No, te hubieras quedado ahí Yo me arreglaba acá O si no Me voy a un hotel ¿Pero cómo se va a ir a un hotel? ¿Pero qué está diciendo, Leonardo? Habiendo lugar acá Como se... Él se arregla En cualquier lado